Orillas del Zamora El recuerdo me mata, casita de mis padres, mi amor Orillas del Zamora, como te añora mi corazón Sino cruel, hoy en extraños lares, fogo en los mares y en la aflicción Sino cruel, sobre las recias olas, fogando a solas a mi dolor Oh dolor, en donde está la madre, la buena anciana, toda dulzor Oh dolor, en donde está el encanto de aquel primero y ferviente amor Cuando retorne, llorando decepciones Tal vez, en pos de un seno, en donde soy osar Tal vez la muerte, todo lo habrá acabado Seres extraños, mi loja habitará Solo el Zamora, conmigo llorará Oh dolor Oh dolor No dolor No dolor Olie Gracias.